La última despedida. Autor Alberto Real. Declamación Maica Menacho. Desde el momento que falleció trágicamente Eleonor, un 22 de octubre de 1922, la sonrisa de Pablo había desaparecido por completo. La fatídica decisión de la joven, consumida por el medo de engendrar a un niño, condujo a la mujer una noche de invierno hasta las vías del tren, que pasaban algo alejadas del pueblo donde residía. En la soledad más absoluta, en un lúgrube bosque por el que atravesaba un fuerte viento, caminaba absorta, con determinación, hacia un destino oscuro. Avanzando hacia un vacío de reinmediable dolor, su mente, llena de una culpa impuesta, no se detuvo a pensar qué es lo que hacía. Desprovista de cordura, sus ojos derramaban fuentes de lágrimas de la más profunda amargura, que salpicaban las traviesas ya húmedas por las primeras gotas de lluvia que empezaron a caer sobre su cuerpo tembloroso. Un momento antes, la advertencia de unos padres sumidos en una maldita incomprensión dictaban a su hija que ese niño no debía nacer, y sin escrúpulos lo hundieron en una inmensa pena que no pudo soportar la inmadurez de un adolescente. Perdió la cabeza en un ataque de histeria, y llena de terror, se dirigió hacia su propia guillotina. Cometió un grave error al quitarse la vida cuando llegara a las 10 el próximo tren de mercancías. Un fuerte golpe, y volaron dos mariposas debajo de la lluvia. Su cuerpo yacía sobre las vías del tren sin cabeza mientras una fuerte tormenta inundaba el lugar de agua que se mezclaba con sangre inocente. Pablo era hijo de ferroviarios y pronto le llegó la terrible noticia a la que no podía dar crédito. Su amor y el fruto de su vientre habían abandonado este mundo, una noche en la que se consumió el drama de perder una flor que anunciaba primaveras. Pablo siguió los pasos de su estirpo y acabó trabajando como su padre de maquinista del tren. Quizás el trabajo y una nueva mujer le hicieran olvidar el trágico suceso que no podía quitarse un momento de la cabeza. La imagen de Leonor le visitaba en sueños cada madrugada, y después de una suave caricia le pedía que no perdiera su hermosa sonrisa y que la perdonara. Todas las noches un espectro con la figura de una mujer de cabello largo flotaba sobre el aire cerca de las vías del tren en el lugar donde se produjo el suicidio. A veces la imagen vaporosa se desplazaba por encima de los carriles, y cuando llegaba un tren, un instante antes del impacto con el fantasma, éste desaparecía misteriosamente, dejando un silencio sepulcro en el lugar donde callaban hasta las aves nocturnas. Muchos hablaban de que podría ser Leonor la que vagaba por el bosque cerca de las vías, un espíritu errante, perdido en tefloresta, buscando el retoño que nunca llega. Una noche le asignaron trabajar a Pablo por la ruta por donde un tiempo antes falleciera su amor bendito. Se llenó de temor en un principio, para sentir después una extraña sensación de paz. Así que se dispuso a arrancar la máquina y comenzar el viaje. Nadie podría creer lo que estoy a punto de relatar. Pablo se acercaba al punto en el que dos almas puras se alzaron hacia un cielo cubierto de nubes y aguaceros. Ocurrió lo imposible, cuando el hombre divisó una figura humana luminiscente en mitad del bosque. En medio de los dos carriles le esperaba un ser con los brazos semiabiertos que esperaba desde el más allá un esperado reencuentro. Pablo frenó la locomotora ante la visión que lo dejó boquiabierto para detenerse a solo dos metros. Aquella mujer, de un rostro blanco inmaculado, miraba con dulzura a su amor contrariado. Se elevó la aparición verticalmente hasta la altura de la cabina. Comenzó a desplazarse lentamente hasta el lugar donde Pablo, desprovisto de todo miedo, esperaba intuitivamente un beso de otra dimensión en una circunstancia tan absurda como mágica. Así fue como a Pablo le entró por todo su cuerpo una corriente de frío cuando rozó los labios inertes de su amada. Dios santo, dos almas iluminadas como dos estrellas refulgentes tomaron un camino hacia las estrellas ante el rostro impávido de Pablo que se asomaba por la ventanilla de la máquina. Se fueron perdiendo en la lejanía hasta que se fundieron en una sola luz que desprendió tanta luminosidad que se edizo de día por un instante en el bosque para luego desaparecer por completo. Hermosa despedida que llenó el corazón de melancolía en un hombre bueno que de nuevo sonreía porque un suceso del más puro amor le reveló que los dos vivían. Su alma encendida de gozo mientras reía no dejaba un instante de observar la bóveda celeste.